Ya lo habíamos adelantado, es el plan de lucha que vamos a ejercer por la quita de nuestros haberes. Esto se viene dando a través de un decreto que dictó el Poder Ejecutivo desde septiembre del año 2000. Y no se respetan los estatutos de los cuales tenemos las conquistas de nuestros haberes, de lo adicional. Que es una reducción más o menos de nuestros salarios de mil a mil quinientos pesos, mil doscientos pesos. Y hasta no tener una respuesta concreta del gobierno, nuestras medidas de fuerza van a ir acrecentándose a través del tiempo. O sea, hoy tomamos de 8 a 12. Mañana también vamos a continuar con el Estado de Asamblea y Quito de colaboración de 8 a 12. Y si no tenemos respuesta, esto se va a agravar. Ahora, ¿cómo es la situación? ¿Cómo están viviendo estos trabajadores? ¿Están apoyando el reclamo? Y como usted lo verá, está todo el personal, todo el personal de la Administración de Juegos está colaborando, nos está coayugando en estos reclamos que son realmente... No pedimos aumento de sueldo. No pedimos. Nada más, lo único que pedimos es que se nos respete nuestro estatuto. Ahora, es una entidad que, digamos, que tiene fondos propios. O sea, ¿cómo van a dialogar en este caso con el titular del área? ¿Han tenido algún acercamiento? Sí, de estos conversaciones ya se vienen realizando a través del tiempo de hace más o menos 6 meses. De hace más o menos 6 meses atrás. Y están en estado dubitativo que hoy que sí, que mañana que no, que esto, que este otro, que falta un paso, que no. Entonces ya dijimos, estamos cansados de andar rogándoles para que se nos cumpla esto. Y no es así el tema. Básicamente, el reclamo que se viene suscitando también en OCEP, en REN... Exactamente. Yo creo que todo se nos dieron a todos los organismos descentralizados que dependemos del Ministerio de Economía. Gracias. 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 Gracias.